Música Saludos mi gente, hoy nos dirigimos al pueblo de Orocovi a llevar suministros allá al barrio El Platanal en Orocovi. ¡El Guineo! El Guineo, disculpen, al barrio El Guineo en Orocovi vamos a estar llevando los suministros esta vez a una familia específica. Pero también llevamos agua fría y llevamos sanduichitos, si los puedes enfocar acá. Llevamos sanduichitos para la gente que veamos en el camino, dale para atrás, dale para atrás. La gente que veamos en el camino le vamos a dar sanduichitos y agüita fría y vamos a donde la familia, ¿cuál es la familia? Andino. Andino, la familia Andino. Música 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 Tengo que decir que estoy bien asustado porque el camino está fuerte, no hay vallas de seguridad, hay muchos deslizamientos y estoy un poco asustado. Música Yo creo que es la primera vez que me siento así manejando, de verdad. Música Pero ahí va, pues. Música 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 Y mi esposo me dice, mira el techo se baile en mi cuarto, vamos a coger lo más importante porque yo cogí las artes de nacimiento, los papeles, cheche pollardí, salchicha, lo que se puede comer frío, porque mi estufa de que yo no voy a cargar comida para correr para la casa del lado, que era una artesita como de camping, lo que yo tenía. Música Y cuando iba a la cocina dos veces, que llenamos el culto, echamos estofa, dos pares de zapatos, cuando él va de nuevo en la cocina había un tablado, debajo que tú sabes que tú pones el techo y todo un tablado. Música Pues había un tablado de madera pura, yo soy cuando mi esposo se paró en las escaleras, me hice. Música 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 Estaba literalmente el tablado haciendo así, el agua metiendo, si no oías la claridad estirio, así, y así, ya va. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!